Continuamos con Destino Perú conociendo y descubriendo lo tuyo, hoy presentando la tierra de los guerreros, Alca. El distrito de Alca es una comunidad unida, llena de costumbres y actividades milenarias, como es la crianza de caballos de paso, la agricultura, ganadería, entre otras. Sin embargo, una de las actividades que apasiona a todos los alqueños son las corridas de toros, que lo realizan año tras año por motivo de la celebración a la venerada Virgen Mamacha Junta. Con respecto a ello, el historiador Luis Miguel Manrique nos explica. Es una tradición hispana que traen los españoles aquí al Perú y, por supuesto, aquí a Alca. Mancio Sierra de Leguizam, que es el primer gencomendero de aquí de Alca. Entonces, se supone en teoría que él trajo, digamos, esta costumbre, lo compartió con los nativos de acá desde el lugar y, finalmente, encontramos elementos, tanto hispanos como antigos, una función de ambas culturas que crea un sincretismo a la vez. Ya ubicados en la plaza central de Toros, veíamos como el público se trasladaba rápidamente hacia sus asientos. Dos bandas de música nos avisaban que faltaba muy poco para que comenzara esta emocionante corrida. Posteriormente llegaban los mayordomos de la fiesta. A estos los seguían unos hermosos caballos de paso montados por los más hábiles jinetes que realizaron el recorrido tradicional. En la plaza de Toros todo estaba listo. Sorprendidos vimos cómo sus tribunas quedaban copadas de espectadores. Les contamos, amigos, que ese día, desde las 11 de la mañana, las familias prepararon sus palcos. A propósito de ello, según la costumbre, los propietarios de estos tienen que compartir el almuerzo y bebidas con todos aquellos, ya sea familiares, amigos o extraños, que estén ocupando estos palcos durante la corrida de toros. En esta corrida el primer toro salió el ruedo, dando inicio a tan esperado evento. Los toreros se lucieron sorteando al bravo animal, los que recibieron la entusiasta ovación del público presente. Los rudos toros estaban bravísimos. Estos embestían a cualquiera que se encontrase delante de ellos. El banderillero, por su parte, hizo lo propio. Conversando con sus pobladores, nos explicaron que algunos de los toros ya habían sido jugados. Esto quiere decir, en el argot taurino, que ya antes han sido toreados. Esto explicaba su tremenda bravura y astucia. Entre corrida y corrida, los toreros se acercaban al palco del alcalde para agradecerle y dedicarle su participación entregándoles su montera. El ambiente no podía ser mejor. El entusiasmo y la emoción de los alqueños se sentía en el aire. El público disfrutó mucho con las faenas y los oles no faltaron. Los toros se encontraban muy embravecidos, tanto así que en un arriesgado movimiento, uno de los toreros rompió su característico traje de luces. Aún así, con el pantalón roto, el temerario novillero siguió toreando, demostrando mucha valentía. Cabe resaltar que en esta corrida, como también en próximas corridas en el distrito de Alca y en muchos de la provincia de la Unión, no se mata ni se matará a los animales, ya que según espectadores y autoridades, sería muy fuerte y lastimaría susceptibilidades. Después de una larga y emocionante jornada, la corrida de toros concluyó y el público satisfecho con el gran espectáculo, aplaudía agradeciendo a los toreros, quienes se despedían orgullosos de haber realizado un gran espectáculo. Luego, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de estos hábiles toreros. Bueno, hola, buenas, soy David Esteve, de España, y bueno, he venido a la bonita, a bonito pueblo de Alca, que la verdad que me ha parecido un encanto, ¿no?, ha sido muy cariñosa conmigo y me quedo con eso, ¿no?, con ese buen recuerdo. Creo que ha dado una bonita tarde, la gente se ha ido contenta, que es lo que uno espera, y bueno, gracias a Dios, pues todo ha salido bien, por mi parte y por mis compañeros. Un saludo para Destino Perú, bueno, de parte de David Esteve, ahí estamos todos con ellos, un abrazo muy fuerte. Bueno, hola, hola, Carlos Ramírez, estamos aquí en la provincia de Alca, muchos saludos al programa Destino Perú y pues que lo sigan viendo, y suerte en el programa, saludos. Sin duda, fue un evento digno de admiración, toda una fiesta taurina. Se hacía de noche, y este era nuestro último día en Alca. Nos invitaron nuevamente a la Casa del Cargonte. Los mayordomos habían organizado otro concierto. Todo el pueblo, y por supuesto Destino Perú, quiso compartir de ese momento tan importante. Así terminaban las festividades, y todo el distrito se mostró contento por los objetivos logrados. El principal, hacerle un homenaje a la querida Mamacha Asunta, y mostrar al Perú y al mundo que Alca es un excelente destino turístico. Era momento de partir. Definitivamente Alca es un lugar que nunca olvidaremos. Realmente disfrutamos de su encantadora gente. Emocionantes carreras de caballos, misteriosas ruinas, relajantes baños termales, y una gran corrida de toros que nos emocionó. No pudimos pasarla mejor, y por ello agradecemos a su bella gente, y en especial a nuestro buen amigo y ejemplar alcalde, Benjamín Barrios. Ya que gracias a su invitación, pudimos mostrarles a este hermoso distrito, que reiteramos, recomendamos visitarlo, porque Alca lo tiene todo. Y también nos permitimos incentivar a las autoridades correspondientes a promoverlo y cuidarlo. Más aún ahora, con la construcción de esta nueva carretera, que facilitará su acceso. Amigos, soy Miguel Nilla, y esperamos pronto, con todo nuestro equipo de producción, volver a mostrar más de este hermoso y hospitalario destino. Alca, cultura y tradición. Alca, tierra de guerreros. Y lo vieron, aquí, en Destino Perú. Conociendo y descubriendo lo tuyo. Hasta la próxima. Música 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 Entonces, se supone, en teoría, que él trajo, digamos, esta costumbre, lo compartió con los nativos de acá, desde el lugar. Y finalmente, encontramos elementos, tanto hispanos como antigos, una fusión de ambas culturas que crea un sincretismo a la vez. Ya ubicados en la plaza central de Toros, veía... Música Con respecto a ello, el historiador Luis Miguel Manrique, nos explica. La correa de todos, en realidad es una tradición hispana, que traen los españoles aquí al Perú y, por supuesto, aquí a Alca. Música 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 Pallos de paso, la agricultura, ganadería, entre otras. Sin embargo, una de las actividades que apasiona a todos los alqueños, son las corridas de toros, que lo realizan año tras año, por motivo de la celebración a la venerada Virgen Mamacha Junta. Continuamos con Destino Perú, conociendo y descubriendo lo tuyo, hoy presentando la tierra de los guerreros, Alca. El distrito de Alca es una comunidad unida, llena de costumbres y actividades milenarias, como es la crianza de cabalos, veíamos como el público se trasladaba rápidamente hacia sus asientos. Música Dos bandas de música nos avisaban que faltaba muy poco para que comenzara esta emocionante corrida. Música Música Música